Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, Canal 53. Continuamos. El país debería pedirle perdón. ¿A quién? Al ángel. Al hombre más púlculo de la hidalga ciudad de los tremitas, caballeros. ¿Cuánto medio te equivocaste? ¿Y usted también? ¿Con quién? Con Eduardo Estrella. Que dejó de coger los 50 millones. Que ahorró 50 millones de pesos al Senado de la República, al país, al país. Al presupuesto del Senado. Se dejó de ganar 50 millones de pesos. Y le entregó a los otros, a todos sus compañeros le entregó. Creo que la sociedad de Santiago debería trasladarse a su residencia y entregarle los documentos del monumento a los héroes de la restauración. Con tanta necesidad. A un hombre tan serio. A un hombre que decidió pagar medicina y receta de los cuartos de su sueldo, coño. Y no del barrilito. ¿Qué fue lo que le dio? Pagarle receta. Ni un chicle da ese. Un miserable ese. ¿Qué hay que pensar que usted no entiende de Eduardo Estrella, señores? Un miserable ese. ¿Eh? Miserable. Pero ganó la senaduría de Santiago. Por el PRM. No, porque el pueblo de Santiago se desbordó a favor de él. Esos 50 que dejó de coger. Sí. La familia se lo está ganando ahí. ¿A dónde? En el arroyo Gurabo, con el paisajismo. Ahí se lo están buscando. No, yo no creo. Claro. Eduardo ha demostrado. Esa obra, ese paisajismo es de la esposa de él. Eduardo Estrella demostró ser el hombre pulcro. Serio, sincero, transparente. La gatilla de María Ramos. ¡Hola! Oye, David. Sí. Yo sé. Diga, señor. Te voy a dar una información buena. Tírala, a ver. Tú sabes que al hospital Eduardo Luis Aibar le cambiaron el nombre. ¿Cómo se llama el Luis Aibar? Tiene otro nombre ahora. Y ahí es lo más grande. ¿Ese no es que era el mole? Que todo... Sí, lo que era el mole. Ah, ¿y dónde cambiaron el nombre? Que todo lo que esté nombrado en Eduardo Luis Aibar, si no pasan para el otro nombre que tienen, la nómina se quedó abajo y todas esas enfermedades se van a quedar sin trabajo. Ay, coño. ¿Y por qué? Porque, según Hidalia, Alcántara, que es la jefa de enfermería en el Servicio Nacional de Salud, tiró ese decreto ayer. Ella, atento a ella. Y yo llamé a una persona y le dije, y me dijo, no, con esa mujer ni Mario Lama puede... Pero con eso no se puede relajar, porque si ahí se me da que las enfermeras y tú que estáis a esto te va a paralizar. Oye, te voy a decir, te voy a dar un dato. Dime, a ver. Tienen más de 600 enfermeras para cancelarla, para ella meter su gente. Tienen problemas con 600 enfermeras y el país paralizado. Pero ya no se necesitan a ninguna de ellas. Y serán 6 enfermeras que van a votar. Esos 6, 7 enfermeras. Sí, pero que ya no se necesitan. 6, 7 familias que van a dejar de recibir el pan de la alimentación diario. Ay, pero venga acá, muchachos. ¿Y qué es eso? ¿Ay, con eso se juega? ¿Ay, con esa vaina se juega? ¿Ay, con esa vaina se juega? ¿Ay, Dios, Candela coge el hospital? Yo creo que sí. ¿Ay, Dios, porque relajo del diablo ese? No, Pueyo no va a permitir esa vaina. No, es un hombre bueno, en serio. 600 enfermeras para la calle. Un filántropo, un hombre bueno. Sí, pero hay que ver ahora si Mario Lama no le firma para que lo voten. Oye, es una misma oración. Cuando se mencione a un tipo como Pueyo Herrera, no mencione a Mario Lama, que ensucias la comunicación. Pero Mario Lama es el presidente del SNS, del Servicio Nacional de Salud. Pero yo estoy hablando de un tipo filántropo, un tipo humano, sensible. ¿Y de qué estoy yo hablando? Y comete a Mario Lama. ¿Y de qué estoy yo hablando? De Mario Lama, el director del SNS. El público no te lo va a agradecer. Un hombre que vendió al país, óigame, transparencia y pulcritud a través de un emisor de radio. Y no ha podido. Tanta zica que habló en la Z. Qué desgracia. Porque usted nos ha pegado una. Soraya. Soraya Suárez. Dura. Le dije ayer. Dura. Que ya, ya tiene su candidata en el PRM. ¿Quién es? Es una mujer frontal. Esa sí no viene con medias tintas. ¿Quién es la candidata? Póngale el video para que él se desenganche. Por favor, suéltalo. Yo tengo unos amores muy públicos y un matrimonio incipiente. Ay, lo va a decir. Ay, lo está diciendo. Amor por Santiago. Amor por Carolina Mejía. Bueno, señores, otra primicia en este programa. Una diputada frontal que no se esconde. Y desde ahora, para que no digan. Ha declarado que apoya las aspiraciones, o las posibles aspiraciones, porque ella no lo ha anunciado, de Carolina Mejía, una gran mujer. Ya lo saben los seguidores de Soraya. ¿Qué? Ella sigue a Carolina. Ella es del grupo del PPH, de Hipólito Mejía. No, Hipólito es... Soraya Suárez apoya a Carolina. Eso va a ser una guerra fuerte. Esa es su candidata. Es su candidata. Y tiene todo el derecho. Y ella es una guerrera. Tiene todo el derecho. Cuando ella se tira a promover y a bajarse para su vaina política. Hace la diferencia. Es dura, es dura. Eso es verdad. Esa es una política de pie a cabeza. Aquí hay hombres que no tienen el valor. Es que tiene Soraya. Eduardo Estrella no da ni dice dónde hay. Me dice un amigo. ¿Será verdad eso, Mejo? Se lo dio al Estado 50 millones de pesos. ¿Será eso verdad, Mejo? Pero le dio 50 millones de pesos en ahorro al Estado Dominicano. ¡Hola! ¿Quién es más? Hola, hola. ¿Cómo se va de ahí? Adelante. José, ¿eres? Habla. Gradúate. ¿Qué van a cancelar? ¿Qué fue lo que dijo? No son enfermeras nombradas. Son enfermeras por contrato para el COVID. Ah, ya, ya. Ah, ok, ok. Esa es otra cosa. Que no son fijas. Y si no están nombradas. Entonces, no te la dejaron. Ah, no, 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 ya. Es que son enfermeras eventuales. Además, acuérdate que el presidente dijo hace unos días que la nómina del Estado acaba de ser congelada. Ay, zorrillosuna. Ni hay nombramientos ni habrá cancelaciones. ¿Eh? Ay, Guillermo Moreno. ¡Guillermo Moreno! Tanto que jodió Guillermo Moreno. ¡Zorrillosuna! ¡Hola! ¡Habla! ¡Rabón Albulquerque! Bueno, hermano, me estoy llamando porque quisiera dejar dos preguntas en el aire. ¡Adelante! Cuidado con tu veneno, eh. La primera, ¿por qué será que en las declaraciones juradas de bienes no aparecen los prestanombres o testaferros? Tú estás pidiendo mucho, Melvin, tú estás pidiendo mucho. ¿Qué tal? Conchale, ¿por qué esos 20 milloncitos de paliza como que no encajan? La cebolla, pero ustedes sí son venenosos. La segunda. Da vergüenza. No le hagan que se daño a paliza, señores. Paliza va a ir. No, no. Un emprendedor. La otra pregunta que quisiera hacer. Dale, a ver. Eh, sería que también podrían contestarme alguien con pantalones en el Estado. Porque RD es el país número uno a nivel de generales con más dinero y villas en Punta Cana que empresarios y artistas internacionales. Eso es verdad. Ahí hay generales del ejército, de la Armada, de la Policía Nacional. Eso es patrimonio familiar. Mentira, hermano. Ningún patrimonio de un jefe de policía puede dar dos millones de dólares por una villa en Casa de Cana. ¿A cuál fue que le robaron seis millones de dólares en efectivo en una villa del este del país? ¿Tú recuerdas eso? ¿Eh? ¿A Bouchan fue? ¿A Bouchan fue? ¿A Bouchan fue a Bouchan? ¿A Bouchan fue a Bouchan? Dime. David, a José hay que mandarlo para las ocho y bajar a Tineo para abajo. Mándame por detener la gana. Primero a te socio de los de Bocina. ¿Qué es lo que él dice? Por Bocina. Hay que mandarlo para el pueblo. Y tú eres Bocina del PLD. ¿A dónde te pongo? Porque. ¿Pero a dónde te pongo, Bocina del PLD? Baja a Tineo que Tineo es un buen pedido. ¿Pero a dónde te pongo, Bocina del PLD? Qué muchacho. Coño, déjamelo ahí. Qué muchacho más amigo. Hay Bocina este del PLD para ponerlo allí en la esquina de la Guate. ¡Hola! No llega Bocina, me gasto. ¡Hola! ¡Buenas! ¿Qué posea? ¡Heló! ¡Adelante! ¡Habla! ¡Habla! ¡Dígalo! ¡Habla! Te habla Benítez y el mocano de Moca. ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Muy bien! Estrella, la constructora estrella de Nueva Estrella de Ciudad Bambó. Daba un incentivo de 150 mil pesos a comprar un apartamento. Yo compré un apartamento en el 1909. ¡Pero verlo ahí! ¡Pero escúchame! ¡Saca de duda toda esta gente que ya me están diciendo hasta bocina por eso! ¡Óyeme! Estoy esperando. ¿Tú sabes lo que me dijeron? Yo estuve en el país últimamente, en mayo. ¡Ajá! Que ya eso había caducado. Oye, que no tenía... ¡Validez! ...ni voto para yo poder firmar ese dinero. ¿Y en qué tiempo yo te dijeron que en qué tiempo iba a durar eso? ¡Oh! Pero oye, el apartamento me lo entregaron después que ellos le dieron la gana y me dieron... Es que ellos le dieron la gana y me dieron el contrato. Así mismo es. Esos son los famosos... Yo creía que él iba a hablar... ...fineicomisos. Yo pensé que él iba a hablar del grupo Esther. ¡Hola! Adelante, hermano. David, el senador de Santiago fue uno de los causantes del endeudamiento socio y culpable también del endeudamiento del país. ¡Oh, correcto! Dice que él le ahorró 50 millones al país. ¡Oh, correcto! Pero no está para dinero ni los diputados. Los diputados tienen que pagar dinero ni pidiendo de la gente a ellos. Eso está mal. Pero él le ahorró 50 millones al país. ¡Aplaude eso! Eso está bien. Eso está bien. Aunque ya haya hecho el otro mal. Pero eso está bien. Gracias, gracias. Como dice un amigo mío, así no me ayude. Si tú me vas a ahorrar 50 millones y vas a pedir el préstamo más de 30 mil millones de dólares, a mí no me ayude. ¡Hola! ¡Habla! Muy buenas, muchachones. Yo de nuevo. Adelante. Ahora con más fuerza. Qué barbaridad. Ahora con más fuerza. Ahora con papá. Oye lo que hay. Yo quiero saber una cosa. Entonces decir que los partidos que sacaron menos de un 1% lo van a dejar, no lo van a eliminar. Yo creía que lo iban a eliminar inmediatamente. No, es un 5 la Junta. No, no, era un 1 mínimo. Pero hubieron partidos. Pero si es un 1 también. Pero es que están por debajo de un 1. Hubieron partidos que sacaron 0.00001%. Oye Wilber, eso es parte del equilibrio para las elecciones. Eso es parte del equilibrio. Oye, a esos partidos hay que tirarlo en el retrete. No, eso no es verdad. Eso no es verdad. En el retrete. Esto es un país democrático y hay que darle la oportunidad a esos partidos políticos. ¡Bien! La tierra cobarde. Los opinadores están al aire. ¡Atención Hipólito Mejía! Si te falta valor, coge para acá. Que estamos así, ¿ves? Rebozados. Lo producimos en cantidad industrial. Y como a ti te va a faltar valor para poder hacer negociaciones. Ese es el guapo de jurado. Y parar a Carolina Mejía. El diablo. Porque tú sabes que a Luis no le agrada. Lléga a Mayella ahí en La Vega que te están esperando. Se había recibido sin un comediante bueno. Tremendo tipo. Género Autocentro. Gomas, lubricantes, baterías. Género Autocentro. En la autopista Joaquín Balaguer, kilómetro 3 y medio. Carretera Santiago Navarrete. Ahí está. Género Autocentro. O llámenos al 809-575-4142. Género Autocentro.